y qué tal amigos yo soy gol spider otro vídeo para el canal vale vamos a te voy a mostrar después de que ya te traje un vídeo de cómo sacar el casco verde del modo director ahora te voy a mostrar cómo con dos consolas y netcode método b podemos sacar más colores de los cascos vale nos vamos hacia cascos de moteros y antes te quiero mencionar que vayas al sitio el sitio oficial para checar todas las texturas de los conjuntos para todos los colores vale entonces ahí como puedes darte cuenta nos vamos a sombreros o cascos de modo adversario vale entonces ahí vamos a darle directamente en adversario y ahí nos muestra lo que hay que colocar en c1 la consola 1 y en la consola número 2 y el resultado que nos da y así sucesivamente para todos los colores vale entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo sacar la textura del casco rosado vale entonces aquí te estoy mostrando como al hit o al sitio pues ya sabes que puedes utilizar vale entonces ahí recuerda vamos a utilizar este casco de moteros lo vamos a dejar puesto vamos a colocar en la consola 1 no necesitamos guardar el conjunto vale sencillo ponemos el casco colocamos unos lentes cualquier tipo modelo de lentes esperamos que se haga el auto guardado y activamos netcode vale esperamos el debido tiempo para cada consola play o xbox vale para los de xbox recuerda son cinco minutos nos vamos para la consola número 2 y vamos a seleccionar el conjunto donde nosotros tenemos el casco verde que sacamos del modo director igual volvemos a colocar los lentes ahí cerramos el menú de interacción esperamos que finalice el guardado nos vamos a modo historia cerramos fuego cerramos sesión en consola número 2 volvemos a la consola número 1 vale entonces aquí lo que vamos a hacer sencillo solamente vamos a retirar los lentes y desactivamos netcode vale entonces ahí lo desactivamos cerramos menú de interacción esperamos que finalice el guardado y nos vamos a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y nos vemos en el próximo video ok ahora sí ya tenemos nuestro nuevo casco con la textura en color rosa vale y así sucesivamente con todos los cascos recuerda pues aquí solamente resta guardar nuestro casco y posterior a esto pasarlo a nuestro conjunto que ya tengamos hecho o que vayamos a hacer vale entonces aquí lo guardamos y si quieres seguir haciendo los cascos tú ya sabes vas a cambiar siempre el casco de la consola número uno y así sucesivamente vale entonces ya sabes si te gustó el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y recuerda que seguimos trabajando yo soy gol spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós un saludo adiós ¡Gracias!